Para convertir a fracción, primero en la parte de arriba se coloca todo el número, pero sin el sombrero y sin el punto. Y si no hay punto, 0 a este lado no vale nada. Sería solo 61 así, sin sombrero. Y le restamos lo que está afuera del sombrero. Y como estamos imaginando que no hay punto, 0 a este lado no valdría nada, o sea queda 6. Ahora debajo. Viendo después del punto, ¿cuántos números debajo del sombrero? Un solo número. Por eso un solo 9. Si hubieran más números abajo del sombrero, pondrías más 9. Ahora, ahí mismo después del punto, ¿cuántos números sin sombrero? Solo el 6, o sea un solo número, por eso un solo 0. Ya está. Ahora, no olvides que si hubieran más números que no tengan sombrero, habrían más ceros. Ahora, restamos 61 menos 6, 55 sobre 90. Ahora vamos a simplificar. A ver, ¿tendrán mitad ambos? No, ¿verdad? El de abajo, el 90 sí, pero arriba no tiene mitad y eso se sabe porque no termina en par. Mitad significa entre 2, o sea, no, como no tiene lo tachamos ahora. Entre 3 tampoco, pero entre 5 sí, ¿verdad? Siempre que terminen en 5 y en 0 se pueden entre 5. 55 entre 5 es 11, 90 entre 5 es 18. Ahora ya no se pueden entre 5. Es más, este 11 entre el único número de abajo que puede ser dividido es entre este mismo 11. Y como justo acá el 18 no se puede entre ese número, significa que ahí queda. Así que la respuesta es 11 dieciochoavos. Y como justo acá el 18 no se puede entre 5 y en 0 se puede entre 5 vírus. mathícreen